Claro mi amor, por supuesto, el viernes en tu casa, mi espejo, mi enemigo. ¿Quién era? Querido Manolito, los protagonistas no hablamos de esas cosas. ¿Y ese carrazo? Los protagonistas no... Give me a second. ¿Quién es? ¿Quién es? One second, one second, please. Hola muñecota, ¿ahora? No, 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 ahora no puedo porque estoy librando una lucha en la guerra de la independencia. Sí, hablamos luego, sí, sí. Un besito. Besito. Es que ella cree que yo soy el protagonista de la serie de Bolívar, pero yo no tengo corazón para decirle la verdad. Brother, a ver, a ver, no te reconozco. Hermano, decidí seguir el consejo del gran Reinaldo Rey. Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver. Siéntate, no me rayé en el carro, eh. Cuidado, eh. Me llegó esta pregunta, ¿qué es más importante para un actor? ¿Ser bello o tener talento? Bueno, te respondo, pero te advierto que te va a doler. Si haces esa pregunta, yo no puedo saber si tienes talento. Lo que sí veo clarito es que no eres bello. Pero no te preocupes, hay estudios que dicen que para el año 2075 van a cambiar los cánones de belleza en la televisión latina. Así que tú sigue yendo a los castings y si te rechazan, tranquilo, no te preocupes, pero te va a doler. Qué sabio, ¿ah? No, no, que digo sabio, el tipo es guapo y tiene un porte. Y a uno no se le quita al hombre por decir que alguien es bien guapo y que tiene un súper así porte, ¿no? No, 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 claro que no, somos unos machos. Somos unos machos protagonistas. Por cierto, ¿sabes qué? El maquillaje que estoy usando me irrita aquí de una manera, se me inflama todo esto, es horrible. Es que tu piel es muy delicada aquí, pero ¿sabes qué? Te tengo el secreto de tu vida. ¿Qué? Cremita para las hemorroides. No puede ser. Yo todos los días me pongo mi cremita para las hemorroides y mira. Joda, es que voy ya mismo a comprarme una caja de crema para las hemorroides y porque para eso tengo plata. No joda, ahora sí es verdad que te pusiste a los patines. Ahora sí es verdad, me dejé de pendejada, Manolito, ya está bueno, ya. Si hay que hacer el trabajo, se hace y punto, como dice el gran Reinaldo Rey. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que ya no te preocupa que tu novia se entere. Bueno, preocuparme sí me preocupa, aunque Cristal no tendría manera de enterarse, ¿no? Bueno, sí, Anastasia le puede decir, pero yo no creo que sea capaz de decirle la verdad, ¿no? Pero a eso tú le tienes que dar su bumbum para que ella no diga nada. Oye, Manuel, mira lo retorcido de lo que estamos hablando, es la tía de mi novia. No importa, tú le das su bumbum y así ya no cuenta nada, todos felices. Mira, tú sabes una cosa, Manolito, que yo no voy a ceder, hermano. No, porque yo ya he protagonizado bastante, bastante. Esta no es la primera vez que me pasa. En toda telenovela existe una villana, ¿sí? Que se interpone entre el amor de los protagonistas. Y en esta telenovela la villana es Anastasia. Pero con lo que no cuenta ella es que ya yo he protagonizado mucho. Tengo mucho kilometraje por medio, ¿sí? Y yo sé que el amor siempre, siempre triunfa. Así que ya yo no le tengo miedo de ser el tiziano de antes. Yo ahora soy un protagonista empoderado. Hoy más que nunca necesito de mí un bumbum. Los preparativos del viaje a Nueva York me traen como nunca. No te quites nada, quédate tranquila porque no va a haber bumbum. ¿Por qué? No puede ser. Vamos a hacer un numerito nuevo. Dime qué cenita vamos a hacer hoy. No, 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 Anastasia, quieta, quieta, para, no más, no más. ¿A ti se te olvidó todo lo que yo sé de ti? Aunque sepas lo que supuestamente sabes, los dos sabemos que esto no puede ser. Sí, pero es importante que sepas que lo que yo sé, se puede saber. Bueno, si se sabe, que se sepa. Lo que tú no sabes es que el amor siempre triunfa. Precisamente por eso es que vamos a hacerlo. No, 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 Anastasia. No, 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 ya, ya. Yo sé lo que estás haciendo. Tú eres la villana en esta telenovela. Pero a quien amo es a tu sobrina y me voy a casar con ella. Yo ni siquiera me puedo imaginar qué puede pasar si ella se entera que tú y yo estamos en esto. Imagínate aquí. Ah, bueno. Vamos a preguntárselo. No, 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 no. Vas a llamarla. No, 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 no. ¡No! ¿Tillano? Sí, sí, mi amor, soy yo. Pero si este es el teléfono de mi tía. Aló, Tizzy eres tú. ¿Qué te parece, sobrina de mi vida? Estoy con el garante Histiano Torres. ¿Qué? No sabía que se conocían. No, 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 mi amor, no. Es que nos encontramos de casualidad en la calle y, bueno, me reconoció. Ay, sí, qué cosa, ¿verdad? Lo que es la vida. Nos tropezamos de repente en la calle. Veníamos caminando, mi amor, y de repente... ¡Bum! ¿Y qué fue ese grito de no? Ah, mi amor, es que cuando me dijo que era tu tía, yo dije, no, puede ser. Ay, sí, es que no puede ser. Ay, pero mándeme la dirección y ya mismo voy para allá. No, mi amor, lo que pasa es que te estoy comprando un regalo sorpresa. Ay, tan bello. Ay, pero qué cómico este encuentro, ¿no? Pues igual se iban a conocer en New York. Sí, fíjate, nos adelantamos, sí. Mi reina, hablamos después. Besitos, saludos a los dos. Te amo, mi amor. ¿Lista para venir? ¿Y le diste su bumbum? ¿Qué te pasa? Yo me mantuve firme. Tuve una salida increíble, hermano. Me lancé un monólogo de esos que solo un verdadero protagonista sabe hacer. Abrí mi corazón, Manuel. Le conté el amor que siento por Cristal. Anastasia quedó hecha un mar de lágrimas, de risas. No, se me quedó increíble. ¿Y todo eso? ¿A dónde lo sacaste? Ah, es una escena de una telenovela que memoricé. Siempre me funciona, ¿sí? Es que afloja hasta la más fuerte. Hermano, yo estoy seguro que Anastasia quedó tan conmovida con mi actuación que ya sería incapaz de contarle toda la verdad a Cristal. ¿Qué va? Quibotía, ¿todavía estás con Tiziano? Eh, no, no, ya se fue. ¿Y qué tal? ¿Es cierto que es lindo? No. Precisamente de él es que te quiero hablar. No, mi vida se arregló. Tiziano, espero que no la hayas cagado. ¿Y cómo te compraste este carrazo? ¿Adivina? No me digas que... Elite International Bank. No, hermano, es que ellos tienen una increíble variedad de préstamos. Residenciales, hipotecarios, comerciales y personales. Y como me está yendo bien, aproveché y me compré este juguético. Y un protagonista no es un protagonista sin un carrazo. Así es, y menos sin Elite International Bank. El banco para los protagonistas como nosotros. Y además cuentan con certificados y depósitos a plazo, con tasas de interés competitivas dentro de la industria. Mejor imposible. Así que tú también puedes ser un cliente Elite. No te pierdas el próximo capítulo de Protagonistas Miami, que está increíble.